A esta hora declara ante la justicia la militante del partido nacional Romina Celeste, primera denunciante contra el senador Gustavo Penadés por presunta explotación sexual de menores de edad. En esta instancia Celeste ratificará antecede sus denuncias contra el legislador. La declaración de Celeste y de otro joven será el cierre de la etapa de declaración anticipada de las víctimas que en su mayoría dieron su testimonio bajo el mecanismo de identidad reservada. Tras esta instancia la fiscal Alicia Gione deberá ahora definir si formula la imputación contra el legislador nacionalista y el profesor de historia Sebastián Mauvecín señalado como intermediario entre Penadés y algunos de los menores de edad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información desde Montevideo con 13 grados a esta hora en una jornada que va a seguir con el cielo algo nuboso y nuboso con precipitaciones, ventoso, viento soplando del suroeste entre 20 y 30 kilómetros por hora pero con rachas que pueden llegar de 50 a 60 kilómetros por hora y una máxima anunciada de 15 grados. Como siempre viendo a esta hora algunas de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo, Nicaragua, entre Batoví y Fernández Crespo están haciendo trabajo de hormigonado. Esto va a ser hasta las 20 y 30 horas. En Bernabé Rivera entre Andrés Martín Estrueba y Salto. También van a estar allí en trabajo de carga y descarga. Esto será hasta las 19 horas. Y en Ciudadela entre Canelón y Cisoriano, trabajo de hormigonado hasta las 18 horas. Vemos ahora otros títulos que se están destacando hasta ahora. Al filo del plazo legal y tras un acuerdo en filas del oficialismo, la Cámara de Representantes terminó de votar el proyecto de rendición de cuentas. Los reclamos de cabildo abierto serán atendidos durante la discusión en el Senado. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo ratificó la multa aplicada por la Senaclaf contra el estudio jurídico del expresidente de Peñarol, Juan Pedro Damiani, por incumplir las normas de prevención en materia de lavado de activos. Tras la muerte de un trabajador alcanzado por un rayo, la Unión de Trabajadores Rurales y Afines solicitó a la Inspección General de Trabajo que actúe con firmeza y que se convoque a una reunión para analizar el decreto que regula el trabajo rural a la intemperie. El candidato presidencial guatemalteco Bernardo Arevalo ganaría la segunda vuelta de las elecciones del próximo domingo, respaldado por el 61% de los votos válidos. Muy bien y comenzamos con la información, como decíamos a esta hora en el juzgado, hay mucho movimiento, está declarando, como decíamos, Romina Celeste y allí está nuestro compañero Eduardo Delgado. Buen mediodía, Eduardo, ¿cómo estás? Adelante, bienvenido. Buen mediodía, Rosina, un gusto saludarte. Así es, último día de declaraciones anticipadas de los denunciantes por explotación sexual a menores contra el senador nacionalista Gustavo Penades. La mayoría de estas declaraciones fueron con identidad reservada mediante el mecanismo de Cámara Gessel y una de las pocas que no será de esta manera es justamente de la de militante nacionalista Romina Celeste, que aún no ha llegado a juzgado, se espera su llegada para que declare en la tarde, ella sí, sin la necesidad de la Cámara Gessel, quien fue además la primera persona que denunció por este delito al senador nacionalista. Ahora hay una pausa en las declaraciones, fiscalía y abogados se retiraron y retomarán nuevamente las declaraciones. Está en el juzgado el propio senador Gustavo Penades y también el profesor Sebastián Magovesín, dos de las personas acusadas e investigadas por estos delitos. Hay que agregar de que después que finalicen estas audiencias, que está previsto que sea hoy, ahí sí ya la fiscal Guione podrá formular imputaciones si entiende que así corresponde. A retirarse hizo algunos comentarios muy breves Soledad Suárez, abogada de algunos de los denunciantes, de las personas que han denunciado al senador Penades. Dijo estar conmovida por algunos de los testimonios. ¿Saben que no podemos decir prácticamente nada? Se avanzó de acuerdo a lo previsto. Parece una frase suficientemente... ¿Se van ratificando las denuncias en función de lo que se escuchó administrativamente en la fiscalía? No podemos decir eso porque es una consideración sobre el fondo del asunto. Lo que nosotros vamos a decir es que estamos satisfechos, conmovidos, bueno, con un poco del cansancio de la semana y de nuevo destacar el trabajo de la unidad de víctimas que han hecho un trabajo excelente y el compromiso y dedicación y también con máxima eficacia de los funcionarios judiciales. ¿Conmovidos por qué? ¿Por las declaraciones que se han dado? Y bueno, son temas difíciles, ¿verdad? ¿Y la defensa de Penades insiste con querer por lo menos saber el contexto de quién viene a denunciarlo? Cada uno actúa de acuerdo a lo que le parece que corresponde, a los derechos de su cliente, a su estrategia y luego se va depurando de acuerdo a lo que corresponde legalmente. ¿La persona que no declaró va a declarar? No voy a hacer ninguna referencia... ¿Y esa trama en la que insiste Penades, se puede llegar a vislumbrar de alguna manera? Esa trama... No, no, es otra consideración sobre el fondo que no corresponde hacer en este momento. Gracias. Agrega, Rosina, que tanto Movesín como Penades adelantaron de que cuando finalicen estas audiencias harán declaraciones que seguramente estarán en la edición de Central a las 19 horas de MB de Noticias. Y comentarte otro tema que nos fue informado aquí por la defensora de oficio Sofía Pereira. Y es la situación que están atravesando las personas privadas de libertad que viene a declarar a este juzgado aquí en la calle Juan Carlos Gómez. Algunos están hasta 24 horas sin recibir alimentos. O los alimentos que reciben son bolsas con comida congelada, sin posibilidad de poder calentarla. Una situación que es bastante compleja, que está afectando la salud, los reclusos y que además los decía la propia Defensoría de Oficios que genera problemas en cuanto a sus testimonios, porque a veces llegan en muy malas condiciones sanitarias para poder dar declaración ante, digamos, el juez y el fiscal que les toque en sus casos. Bien, muchas gracias Eduardo. Vamos con otros temas. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo ratificó la multa aplicada por la Senaclav contra un estudio jurídico vinculado al expresidente de Peñarol. Hablamos de Juan Pedro Damiani por incumplir las normas de prevención en materia de lavado de activos. La sanción contra el estudio es de 1.500.000 pesos. Sobre principios de 2020, la Secretaría Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo multó al estudio consultores y administradores de empresa SRL por incumplir la normativa antilavado. La sanción refiere a las operaciones del estudio como administrador de servicios societarios de la empresa Gilson Overseas, controlada por el expresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Eugenio Figueredo, procesado por estafa y lavado de activos, por ilícitos en la gestión de la Conmebol. En 2018, la Senaclav analizó las tareas realizadas por el estudio para diversas empresas investigadas por lavado de activos. Entre otras cosas, se determinó que el estudio incumplió con su obligación de realizar el reporte de operación sospechosa ante la WIAF al haber tomado conocimiento de que su cliente Figueredo se encontraba relacionado con las maniobras fraudulentas que perjudicaban al fútbol sudamericano. Para la Senaclav, el estudio debió realizar el reporte de operación sospechosa sobre fines de 2013 o principios de 2014 y no como lo hizo en 2015 cuando Figueredo ya estaba detenido en Suiza. Entre otras cosas, se argumentó que el noviembre de 2013 un grupo de clubes del fútbol uruguayo, incluido el Club Atlético Peñarol, presentó una denuncia penal contra las autoridades de Conmebol por presuntos actos de corrupción en el organismo internacional. En ese momento, Damiani era presidente de Peñarol, por lo que debía tener conocimiento de las presuntas actividades ilícitas de Figueredo, lo que era suficiente para realizar el reporte de operación sospechosa. Esta postura fue ratificada por el TSA. Segundo móvil del mediodía, nuestro periodista Juan Pablo Rodríguez nos está convocando desde la Intendencia de Montevideo. Buen mediodía, Juan Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido adelante. Rocina, buen mediodía para ti, desde luego para nuestros televidentes. Nos encontramos apostados en el Palacio Municipal a propósito del anuncio que unos 154 comercios de la ciudad vieja comprendidos entre las calles Rincón, Colón y Reconquista serán exonerados con el pago de un año por el tributo adicional mercantil. Por ello, la Intendencia de Montevideo dejará de percibir aproximadamente unos 4 millones de pesos. Por eso estamos con Mauricio Zunino, quien es director de recursos financieros de la Comuna Capitalina. Zunino, gracias por recibirnos. Estamos en vivo para TV Ciudad. Bueno, ¿cómo se toma esta decisión de exonerar a los vecinos de allí, de Ciudad Vieja, comprendidos en esta zona? Bien, esta propuesta se enmarca en un proceso que llevamos adelante de revitalización de la Ciudad Vieja, que incluye todo lo que es el marco del proyecto de LATE Ciudad Vieja, en el cual hoy está en obras y es parte de ese acondicionamiento de obras, es que entendíamos que teníamos que llevar también un elemento que fuera adicional para aquellos comercios en las zonas que hoy están siendo afectadas por estas obras, que en definitiva van a mejorar todo lo que es el entorno de Ciudad Vieja. Anoche la Junta Departamental aprobó el decreto que habíamos enviado como Intendencia Departamental, donde a los comercios ubicados en las calles que están efectivamente en obra, Reconquista, Colón y Rincón, van a recibir durante un año la exoneración del adicional mercantil. Hoy son 154 comercios que están en esa situación, que son los que pagan ese tipo de cuentas. En el caso de que apareciera o que se instalaran nuevos comercios, también tienen derecho a acceder al beneficio desde el momento que se instalan. Así que contentos con esto, porque en realidad es parte de un proyecto integral para revitalizar la Ciudad Vieja. ¿Cuál es el trámite que se debe realizar ante la comuna para llegar a recibir, digamos, no pagar este tributo? No, salen directamente, las cuentas están identificadas, porque es un tributo que pagan específicamente las actividades comerciales. Tenemos identificadas y se les va a enviar una comunicación a cada uno de los comercios implicados, porque además en el caso de que ese tributo correspondía también pagarlo en el mes de agosto, es probable que algunos ya lo hayan pagado y habría que reglamentar esa situación, pero en realidad no tienen que hacer ningún trámite adicional. ¿Existe la posibilidad que se extienda esto en el correr del tiempo, en la medida que también las obras se extiendan? En realidad no tenemos previsto que las obras se extiendan más allá del 1 de julio del 2024, que es hasta cuando está establecido la fecha de exoneración. Las obras están previstas para finalizar en el mes de diciembre, con lo cual incluso continuarían, digamos, la exoneración vigente durante varios meses posteriores a la finalización de la obra. Bien, estamos viendo las declaraciones del director de recursos financieros de la Intendencia de Montevideo, Mauricio Zunino, a propósito de esta exoneración que va a llevar adelante la Intendencia de Montevideo en comercios, particularmente de la Ciudad Vieja. Otros temas, al límite del plazo legal, la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de rendición de cuentas, ratificando los cambios aprobados por el oficialismo en la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda. El proyecto va a pasar ahora a estudio del Senado para su consideración. Tras intensas negociaciones hasta la última hora dentro y fuera del Parlamento, el oficialismo logró un acuerdo para aprobar el proyecto de rendición de cuentas, con la decisión de Cabildo Abierto de retirar el aditivo para incrementar sueldos del personal subalterno de las Fuerzas Armadas y aumentar los recursos para sanidad militar. Sobre la noche, el senador Guido Manini Ríos recibió el compromiso del secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, de que ambos asuntos serían analizados en la Cámara de Senadores. Ante esto, los diputados de Cabildo Abierto votaron todas las reasignaciones que fueron aprobadas en la Cámara Baja por el oficialismo. El ajuste salarial propuesto por Cabildo representa un costo de 250 millones de pesos anuales, según los cálculos de Cabildantes, por lo que la Cámara Alta deberá definir de dónde salen esos recursos. En este marco, la diputada del Frente Amplio, Betiana Díaz, señaló a través de las redes sociales que para aprobar la rendición de cuentas en diputados, canjearon plata para la oficialidad militar por la privatización de la gestión de los fondos de las políticas de infancia. El Frente Amplio había confirmado en la tarde su disposición a votar el aditivo bajo la premisa de atender a los sectores de ingresos más bajos de las Fuerzas Armadas, aunque calificaron de mucha incertidumbre la última etapa de discusión en la Cámara de Diputados. Ya en la sala, cuando se retomó la votación y se cerró el acuerdo, el coordinador de la bancada en mayoría de los blancos, Álvaro Rodríguez Junter, agradeció la voluntad de su socio de la coalición para lograr el acuerdo definitivo. Eduardo Pedreira, hijo de Jorge Pedreira Brum, detenido desaparecido, dijo que nunca pensó en que su padre iba a tener el fin que tuvo. En una entrevista esta mañana con primera edición de MBD Noticias, aseguró que su padre no era un peligro para nadie y valoró la investigación de la Institución Nacional de Derechos Humanos que permitió encontrar el lugar donde su padre fue sepultado. Mi papá había desaparecido con los documentos uruguayos en el bolsillo, porque mi mamá siempre le ponía por las dudas, teníamos miedo, pero él era muy porfiado y ese día salió y bueno. Y yo pienso que el tener los documentos lo perdió porque si no lo hubiera tenido capaz que era diferente la situación. Yo en mi ingenuidad, pese a que de política creía entender algo, nunca pensé que debió tener el fin que tuvo. Porque un hombre que está enfermo, le faltaban algunos dientes porque tenía un problemita en la boca y no era peligro para nadie. Pasaron más de 30 años para que surgieran datos que vincularan la desaparición de Pedreira Brum con el terrorismo de Estado hasta que sus datos aparecen en libros de inteligencia. Y yo empiezo a ver los ojos, porque no sabía del informe de inteligencia, no sabía de las dos optosias y después una de ellas tiene un agujero de bala en la cabeza. Y ahí hice clic, ahí recién desperté, ¿no? Digo, sí, qué voy a ser tan ingenuo. Yo nunca había querido, habíamos denunciado por varios lados, pero nunca quise hacer reclamos porque como no estaba seguro con mi hermana de qué es lo que había pasado, no queríamos perjudicar tampoco a los movimientos que reclamaban por lo desaparecido, ¿no es cierto? El sindicato de la UTEC está presentando un recurso de inconstitucionalidad ante la ley que elimina el co-gobierno en esa institución. Para el sindicato la iniciativa atenta contra el proyecto de descentralización educativa en el interior y también contra la calidad de la formación profesional. Este es el segundo recurso de inconstitucionalidad presentado ante la Suprema Corte de Justicia por el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Tecnológica del Uruguay y la Asociación de Estudiantes ante lo que consideran un atropello legal. Por un tema de sustancia que se viola allí la autonomía de los entes de educación porque esta ley lo que define es que todas las autoridades son definidas por el Poder Ejecutivo. Por otro lado, hay aspectos de forma allí que también se repiten con relación a la primera constitucionalidad. La primera de ellas tiene que ver específicamente con que ahora ya no es que no se hayan respetado las mayorías, sino que no se fue a la Comisión de Educación del Senado y Diputados, que debió haber ido el ente rector de la universidad, el que en este caso es el Consejo Provisorio. Y en segundo lugar, se presenta la misma ley en la misma legislatura, lo que está prohibido allí por el artículo 142 de la Constitución de la República. Por lo tanto, por esos tres argumentos es que nosotros estamos presentándose ese recurso. Pero además necesitamos el co-gobierno. Nosotros tenemos dos problemas centrales en la institución, el rezago altísimo y desvinculación. El 80% de los estudiantes que entra a UTEC no logra culminar en tiempo y forma o se desvincula de la institución. El otro problema grave que tenemos dentro de la institución es que el 65% de nuestros docentes no tiene posgrado, o sea, no está actualizado en aquello que está enseñando. Eso es gravísimo porque compromete la calidad de la educación, por un lado, que estamos impartiendo en el interior y, por otro lado, la posibilidad de investigación y de generar conocimiento en el interior del país. El sindicato de los trabajadores y trabajadoras de UTE va a presentar un recurso de revocación contra el decreto del Poder Ejecutivo que modifica el decreto del mercado mayorista de energía eléctrica y habilita la venta de energía entre actores privados. Según el gremio, la medida implicará un perjuicio económico para UTE y se va a traducir en un aumento para las tarifas de hogares pequeños, productores y además comerciantes. Se trata de un decreto que cambia la regla de juego, asigna potencia firme a las energías renovables no convencionales que en su gran mayoría son privadas, al impulso de la Cámara de Generadores Privados de este país, de energía eléctrica, en donde ese cambio y ese cálculo va a implicar que grandes clientes de la UTE, clientes de gran porte, se puedan ir al mercado mayorista a comprar energía a otros grandes generadores, eso lo que va a implicar es que no van a pagar los costos, no van a pagar ningún tipo de costo fijo ni los costos variables que tiene el propio sistema y sí se van a aprovechar de todos los beneficios teniendo una energía muchísimo más barata de la que aún hoy accede. Anunciaron un recurso contra esta decisión, ¿en qué consiste, qué piden y cuándo se presenta? El recurso lo vamos a estar presentando entre hoy y el día lunes, tenemos 10 días para hacerlo a partir del día lunes 14, ya lo tenemos preparado, es un recurso que va a recurrir justamente y va a ir a favor de las grandes mayorías porque esto atenta contra el interés general y el servicio público. La Unión de Trabajadores Rurales y Afines solicitó a la Inspección General de Trabajo que actúe con firmeza y que se convoque a una reunión para analizar entre todas las partes el decreto que regula el trabajo rural a la intemperie. Los trabajadores presentaron el reclamo luego de la muerte de otro trabajador que fue alcanzado por un rayo a pocos kilómetros de Florida. Se aprobó un decreto que habla sobre el trabajo a cielo abierto, donde dice que el trabajador no puede trabajar cuando por razones meteorológicas haya riesgo de vida, pero queda a la libertad del empresariado, no queda con un ente como, por ejemplo, Inumet, que sea Inumet el que de la orden no diga hoy no se puede trabajar, hoy se puede trabajar, o por las advertencias meteorológicas que desde el momento no, solo queda a la libertad del empresariado mirar el cielo y decir, pa, hoy está bravo para trabajar. No, no es así. Nosotros entendemos que tienen que haber mecanismos por parte del Estado que sea un ente testigo que diga, no, hoy no se puede salir a trabajar, se tiene que hacer trabajo adentro del galpón, se puede hacer cualquier cosa, pero no en el medio del campo al peligro de lo que sucedió, que cayó un rayo y lamentablemente hoy perdimos otra vida de un trabajador. Exigimos que se investigue a fondo la muerte de este trabajador por parte de la Infección General de Trabajo, si al empresario le cabe responsabilidad, y también instalar la mesa para revisar el decreto este que habla sobre el trabajo a cielo abierto. Las autoridades de secundaria le prohibieron hoy al subdirector del Liceo de Punta del Este continuar con declaraciones a la prensa en el caso de Valentina Cancela, según denunciaron periodistas de Maldonado. El secretario general de FENAPE, Semiliano Mandassen, rechazó enfáticamente la actitud de las autoridades. Yo acabo de leer a la colega de ustedes que de alguna manera coordinó la nota, dice que habló con el subdirector, el subdirector estuvo en contacto con ella, bastante quebrado, y dijo que quería hablar para que de alguna manera esto no pasara al olvido y se consiguiera ayuda. O sea, un director que sale a pedir ayuda, lo que se hace es censurarlo y amenazarlo con sancionarlo. Ahora, si hablas bien de la transformación educativa, tenés canilla libre. Es una cosa increíble, nosotros esperamos que se salga a desmentir esto en los próximos minutos, de que el director no va a tener ningún tipo de sanción, porque además ahí hay que configurar un acompañamiento que no se desempeña con ir un día puntualmente a hacer un taller y retirarse. Hay que hacer un acompañamiento en el tiempo real, con equipos multidisciplinarios que realmente puedan abordar el tema con los estudiantes, con la comunidad en general, y es eso lo que venimos reclamando desde hace mucho tiempo, que la rendición de cuentas debe atacar realmente las necesidades reales del sistema y no la campaña electoral de Robert Silva. Este sábado 19 de agosto es el Día de las Trabajadoras Domésticas, que representa un feriado pago inolaborable. En este marco, la presidenta del Sindicato de Trabajadoras Domésticas dijo que el sector enfrenta reclamos por falta de pago del salario vacacional, sueldos por debajo del laudo y que se está negociando el aumento salarial en el marco de los consejos de salarios. Mañana 19 se conmemoran 15 años del Día de la Trabajadora Doméstica y bueno, nos encuentra en plena lucha de negociación colectiva. Estamos participando de los consejos de salario, donde presentamos una plataforma bastante extensa y bueno, ahí estamos en la discusión plena. Obviamente que las categorías siguen estando sobre la mesa. Lamentablemente aún no se ha llegado a acuerdos, pero bueno, esperemos que en el correr de las semanas podamos llegar a un acuerdo y que podamos tener la mejor solución posible. Hace muchísimos años que se maneja el número de 120.000 trabajadoras domésticas en todo el Uruguay, de las cuales actualmente hay 74.000 afiliadas a la seguridad social. Según datos del BPS, bueno, sigue habiendo una brecha grande de trabajadoras que están con la informalidad. Rivero aclaró que las trabajadoras domésticas recibieron un correctivo de 0,88% por la inflación del año pasado, pero aún se está negociando el aumento salarial en los consejos de salarios. La falta de pago del salario vacacional, del presentismo y sueldos por debajo de laudos son algunos de los principales reclamos que llegan al sindicato. Hacemos una pausa muy breve y volvemos enseguida. Segundo bloque de MBD Noticias. Continuamos con la información con 13 grados a esta hora aquí en Montevideo. Les contamos que a esta hora quedan dos familias evacuadas de sus hogares, integradas por siete personas de piedras blancas y maronias como consecuencia de las lluvias de las últimas horas. Más de 500 reportes fueron atendidos por los servicios de la Intendencia que siguen trabajando para atender diversas situaciones como la desobstrucción de bocas de tormenta, sistema de drenaje y de cursos de agua. Según informó la Intendencia de Montevideo, las situaciones identificadas como de mayor riesgo están siendo atendidas por equipos de trabajo del gobierno departamental. Hasta el momento hay siete personas evacuadas. Según información del SECOED, se trata de dos familias que fueron reubicadas en la Escuela Nacional de Policía. El equipo de desarrollo social sigue entregando colchones, frazadas, kit de limpieza en 1 de mayo, Barrio Unido, Azara y Albion, que son las zonas más afectadas por las lluvias de las últimas horas. Además, operarios de la Intendencia trabajan en la limpieza de cursos de agua en cañadas ubicadas en Matilde Pacheco, entre San Martín y Bonaudi, en La Paloma y Vizcaya, la Primero de Mayo, La Chancha, Maracanazur y Leandro Gómez e Ibañez, entre otras. En Montevideo, el volumen de lluvia varió según la zona. Según informó el Instituto Nacional de Meteorología, las lluvias se ubicaron por encima de los 80 milímetros. La zona con mayores niveles de lluvia fue en el noreste del territorio, donde superó los 100 milímetros. En Guatemala, el candidato presidencial Bernardo Arevalo ganaría la segunda vuelta de las elecciones del próximo domingo, respaldado por el 61% de los votos válidos. Esto según una encuesta de la empresa Sid Gallup para la organización privada Fundación Libertad y Desarrollo. Según el sondeo Arevalo de León del Movimiento Semilla, lidera la intención de voto con un 61% de cara al balotaje por la presidencia que se disputará este domingo, superando a su rival, la ex primera dama Sandra Torres Casanova de la Unidad Nacional de la Esperanza, que acumula el 39% de intención de voto. La muestra realizada entre el 4 y el 13 de agosto señala también que el voto nulo pasó de 22% en julio a un 13% y muestra que el 51% de los ciudadanos consultados piensa asistir a las urnas el domingo, mientras que un 19% duda si asistirá y otro 12% decidió no participar. En caso de triunfar, Arevalo que deberá resolver los problemas de un país de 17 millones de habitantes en el que cerca del 60% de la población vive bajo la línea de la pobreza, se comprometió a ser implacable contra la corrupción que se lleva buena parte de los recursos de Guatemala e impide el progreso, señalando la responsabilidad de la clase política tradicional. Su partido semilla, impulsado principalmente por profesionales urbanos y que surgió al calor de las protestas anticorrupción de 2015, ha tenido que enfrentarse a una persecución judicial que no ha prosperado y parece haberlo fortalecido, a juzgar por las encuestas y el apoyo en las calles. Por su parte, la ex primera dama Sandra Torres, en su tercer intento por alcanzar la presidencia, ha dejado de lado sus orígenes socialdemócratas para abrazar posiciones más conservadoras y atacar al candidato nacido en Uruguay, a quien calificó de amenaza para su país. Torres dijo que no quiere el comunismo que representa Arevalo en Guatemala. Nos vamos, que pasen muy bien, volvemos a las 19 horas en nuestra edición central y el próximo lunes temprano a las 8 de la mañana en la primera edición de MBD Noticias. Que pasen bien, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!